ayer sucedió algo que los fans de gravity force esperaban mucho y era que terminar el conteo de bill cypher que se sacó de su libro para muchos fue una decepción para otros esto esconde algo y se niegan a creer que sólo fue eso sin embargo al lado de esto siempre en el ámbito del internet ocurrieron varias cosas una de ellas se da en el cambio de uno a los nombres de los episodios que tenía la serie en disney plus donde en resumidas cuentas pone la palabra welcome back pero al revés prácticamente para que tú lo adivines sin embargo ocurrió algo que muchas personas dejó de lado tal vez porque no lo sabían casi al mismo tiempo que el contador llegará a cero se sube a un canal llamado oregon parts department una serie de 12 vídeos subido uno tras otro estos vídeos contienen cosas extrañas que giran alrededor curiosamente del libro de bill cypher las personas creen que esto es algo adverso a lo del contador pero hay que tener tanta casualidad que se estrenara casi al mismo tiempo que el contador se pusiera a cero así que evidentemente esto no es casualidad en cada uno de esos vídeos se narra algunas vivencias en teoría misteriosas y siniestras que un narrador trata de expresar ahora en este vídeo te las traigo con la traducción para que le entiendas y créeme sentirás un poco de miedo si eres muy asustadizo pero te las muestro para que después me digas si esto tiene algo que ver con el contador de bill cypher porque el contador de bill cypher es un poco de miedo a ver con el contador de billy con el contador que está en el fondo de billy con la redna de billy con el contador de billy con el contador esto puede ser un corcho I was hunting for owl pellets to show the Boy Scouts when I came across the remains of a coyote's lunch. Almost looks like a message better get my glasses checked. Looks like some wiseacre has been vandalizing our signage. We'll be reporting this to the Oregon Bureau of Road Sign Maintenance. Road safety is no joke. Litter is the bane of a park ranger's life. Deer, bears, and marmots will try to eat your trash. You don't want a deer's teeth to fall out, do you? Watch out. A rare yellow-throated sterling murmuration spotted outside our visitor center. Beware, they can be aggressive. This one tried to peck my eye out. Boy, it's been an unlucky week for yours truly. Be sure to use mosquito repellent multiple times a day, especially near stagnant water where they breathe. You don't want to end up like me. Car outage alert. More than 618 Pacific Northwesterners lost electricity last night due to overheated power grids. Keep a backup flashlight handy at all times. You don't want to bump into a stranger at night. This is breath of the lift. This is breath of the lift. This is breath of the lift. Have you seen this man? Ranger Gus Burnside, a 53-year-old man, was last seen on July 22nd. His last known location was near the ranger station around 11.30 p.m. He was last seen wearing a gray shirt, green pants, and a baseball cap with the Oregon Parks logo. If you have any info pertaining to this case, please come down to the ranger station or call us at 855-245-5618. Finally, it's over. Finally, it's over. Just a few scraps left to tidy up here, then tucking in for the night. Just a few scraps left to tidy up here, then tucking in for the night. Let's begin in for the night. Amen. Let's pray. Thank you, Hashadah. Let's pray for the days. Thank you, Hashadah. Let's pray for the night. Let's pray for the day. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. But I found something strange today. Does anyone know someone named Bill? Comment if this book is yours. Found in Benson State Recreation Area, Oregon. Anyone know who this belongs to? But in the world, are those? This is a head scratcher, taking this back to the station with me. Working the night shift should have plenty of time to sort this out. Thank you. Gracias. 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 Para ti esto es una coincidencia, ¿crees que es parte de todo lo que está sucediendo alrededor de Gravity Falls? Sea cual sea la respuesta, la quisiera leer en los comentarios. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas, nos vemos, hasta la próxima.